nos encontramos aquí señores en la playa de guayacanes compartiendo con mis amigos de siempre esperando un día hermoso solo solitario tenemos a jose tenemos aquí y tenemos a fernando ya hace minutos nos comimos unos ricos mariscos estamos aquí con un brugarcito con cervecita y pasando una tarde amena tranquilo tranquilo sin con chin chin ya tranquilo quieto estamos le estamos oyendo la cuchilla que está acabando lo menos ya entonces no salimos de ahí porque eso no es fácil pero aquí y una mosca una mosca de esa de la verde una mosca de letrina este fue el carrito que alquilé vemos don jose ahí me ayudante número uno ya de plazo a quisquillín claro porque kiko rebalaba mucho y no hacía y no hacían al final jose ya mi mano derecha aquí en este país y no sé qué puesto le vamos a dar pero vaya esta publicidad que estoy observando esta casetica de la cervecería el señor minicuchis tiene que mandar unos supervisores para acá están felices así que la gente de publicidad que me perdonen no tengo ningún interés de dañarlo pero realmente la cervecería se merece algo mejor gracias gracias coño yo lo mando eso eso es descuido del de él yo lo llamo a la presidenta y le digo ahora mismo lo que está pasando eso da pena no no yo no yo no cambio yo no cambio esta playa ni por la quinta avenida ni por la sexta avenida ni por la séptima avenida ni por la y es fácil tesoro coño y una balón y más y como invaluado invaluado y es fácil jaja vaya ilumina tengo yo que andar con esta toalla así para abajo el calor no me viene mira aquí es un abanico de canteco el manete allá la temperatura está de madre sin embargo me da aquí yo quiero que me agarren la toque jajajaj caro men y está casi casado el año que viene hay boda bueno pero el año que viene hay boda Kiko está abundando trabajo muy desgraciado él tenía mucho guillado del ojo ajá ahora tiene su mujercita que lo quiere y lo está cómodo ahí sí porque Kiko tiene que ya emparejarse él no es ningún macho ¿qué? es el país de José que tiene que ser muy pesado jajajaj tiene que cambiar la licencia tío jajajaj jajajaj este guillado más que no pesado explícame el tigre no le está vendiendo a ellos a mí no me gusta que él venda la vaina él tiene más jajajaj oye que chicle que nada no hay jajajaj eso es más bueno mira en busca chicas hay tipos que van y te pesan preparan un platico de eso llevo serie película y el tigre te quita el deseo nueve este nueve cuánto es un platico de mi mil pesos y obligado que lo muere y obligado porque ya tu ya te lo dan como si fuera regalado a mí lo ven ese nueve ahí nueve ahí nueve ahí nueve ahí mil pesos mire con que usted tiene que tomar así que sin flagia a mí me dañan un día un poco chico pero nosotros tenemos una historia fea con eso tú andabas yo que no puedo eh no tú no andabas era no yo y Fernando trancando chico chico chico